Básicamente, con la ley 27.551, que rige desde el 1 de julio del 2020, en el artículo 16 nos dice que el locador está obligado a declarar los contratos y en caso de no hacerlo es pasible de una sanción. Si llegara a necesitar ejecutar el contrato de manera vía judicial, cuando llegue a manos del juez, el juez debe informar al AFIP si está o no registrado o declarado ese contrato. Si no lo está, deberá declararlo y es posible de una sanción. Eso se ve puntualmente con cada persona porque depende quién está del otro lado. Hay personas que están más preparadas porque ya tienen un profesional que se dedica puntualmente a esto. Me refiero específicamente a contadores porque estas son cuestiones contables que cada propietario deberá verlo con su contador. Nosotros informamos cuáles son las obligaciones que tienen y de ahí cada cual irá con el profesional que corresponde. En este caso sería un contador. ¿Bien? Se va a aplicar para los contratos urbanos, rurales, temporarios, rurales y urbanos y para alquileres de espacios móviles o fijos, como a su vez para subcontratos. A grandes rasgos, ¿no es cierto? Que superen los 40.000 pesos son los que llevan un sellado. ¿Bien? Para declarar, se deben declarar todos. Para sellar, los que superen los 40.000 pesos. Si no me equivoco, es 1.420.000 pesos por el total del contrato. ¿Bien? Por favor, los números estos no se tomen, no lo tengo bien en claro, pero a grandes rasgos debe superar los 40.000 pesos mensuales para que tenga que ir sellado. Pero declararse, tienen que declarar todos los contratos.